Yo me fui para el Congo Se comieron mi suegro, se comieron mi suegra Se comieron mi suegro, se comieron mi suegro El jefe Pluma Blanca, hermano de Mocorongo Dijo yo a esta negra, me la como el mondongo Le quito los calzados, la bata y la peluca Y ahí mismo fue sacando dos papas y una yuca Que Sancocho tan bueno me provocó comer Pero si no me vuelo me comen a mi también Se comieron mi suegro, se comieron mi suegra Ayón, bemo, corongo, no te comas a mi negra Se comieron mi suegro, se comieron mi suegra Ayón, bemo, corongo, no te comas a mi negra Se comieron mi suegro, se comieron mi suegra Ayúr, ayúr. Ayúr, ayúr. Ayúr, ayúr. Ayúr, ayúr. Gracias.